¡Vaya, Jessy! ¡Cuánto has crecido! ¡Uf! Mis huesos están cansados. Es la edad. Escuchad, no quiero interrumpir vuestra cena. Solo he pasado para saludar a Jessy. ¡Oh! Ya he cenado con mi Beni, pero me sentaré con vosotros. Jessy, ¿has visto ya a tu amigo Josh Biler? Dicen que obligarán a los Amish a ir a la escuela este otoño y que no aceptarán ninguna excusa. Así que podrás hablar mucho con Josh.